Bueno, lo concreto, estamos en presencia de mentirosos, pero gravemente mentirosos y deformadores de la realidad. En este momento, este nuevo decreto que teóricamente actualiza las jubilaciones, lo que hace es tomar en consideración la recomposición que teníamos en diciembre, que no era nada más que eso, una recomposición, como parte de un aumento que nos está dando. No nos está dando ningún aumento. A diciembre, cero el aumento. El único que van a poner ahora es la tasa inflacionaria de febrero más un 12,5. Eso da 27 y moneda, y eso es lo que va a ser lo que actualice los valores que teníamos previamente desde el mes de diciembre. Entonces, esto que el ministro dice que en última instancia aproximadamente ellos han dado aumentos por 62% contra 70% de inflación, todas cifras mentirosas de él, la realidad es que no es así. La realidad es que ante un 72,2% del trimestre de actualización que nos correspondería, nos están dando el 27 y 60. Pero lo cierto es que se van a poner en una cifra, supongamos, en este momento alrededor de 240.000 pesos, contra una necesidad del jubilado, los valores que se están tomando son 600.000 pesos sin considerar alquileres. Sin considerar alquileres 600.000 pesos. O sea, estamos cubriendo apenas un poquito más de un tercio de lo que vale. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? El jubilado con el tercio S no alcanza ni siquiera a cubrir sus necesidades alimentarias. Está mal alimentado y para poder seguir alimentándose, deja de tomar los remedios. Entonces, está en una situación donde la enfermedad ataca a un organismo debilitado y entonces avanza con mayor velocidad. Son condenas a muerte que están haciendo con los jubilados de menores ingresos, que representan hoy el 80% del total de los jubilados. Tenemos un IPROS que está reconociendo el 10, 12, 14%, ni llega al 20% de todo lo que representa el gasto de los jubilados en medicamentos y atenciones. Tenemos un PAMI que está diciendo que va a eliminar la totalidad de los medicamentos gratuitos para aquellos que cobran más de una vez y media la jubilación mínima. Que tienen, si tienen un auto de menos de 10 años, también se lo quitan. Y si tiene la casa y un terrenito, también, porque tiene dos propiedades. Y si ha estado en algún momento en una prepaga, no va a tener la posibilidad de acceder a los remedios gratuitos del PAMI. La otra cuestión es esta, las prepagas se han ido al diablo, los jubilados no pueden pagarla, entonces terminan saliendo de las prepagas y caen en el hospital público. Un hospital público que está desmantelado, progresivamente desmantelado, sin condiciones para atender la cantidad de gente que se le va a ir sumando, y en un momento de crisis absoluta. Entonces, nosotros tenemos que defender este hospital público porque en última instancia es siempre el que nos va a responder. Mañana, 10 y media de la mañana, vamos a estar donde está el monumento de Sati, en la esquina del hospital, justamente planteando estas cuestiones. La defensa del hospital público, la oposición al desmantelamiento del hospital público, y las cuestiones que tenemos con IPROS y con PAMI.